Hola de nuevo chicos, vamos con este vídeo del examen oficial de la DGT que acaba de salir este mes de mayo, recientemente, hace unos días y me preguntáis que por qué no subimos las 30 preguntas. Bueno, pues no es un examen completo, son las preguntas que a nuestros alumnos le han parecido más difíciles, más novedosas o más interesantes. Con lo cual, comenzamos. Con niebla, ¿puede utilizar la luz antiniebla delantera en su motocicleta? No, las motocicletas no pueden tener luces antiniebla, sí, si la tiene instalada, no, debería encender también la luz de antiniebla trasera. Respuesta correcta, B, sí, si la tiene instalada. No es correcta la C porque para conectar la antiniebla trasera debemos tener circunstancias meteorológicas que disminuyan especialmente la visibilidad, es decir, condiciones especialmente desfavorables. Y aquí nos dice que tenemos niebla, no dice niebla espesa ni niebla densa, con lo cual no puede utilizar la antiniebla trasera. No es correcta la A porque no es cierto que una motocicleta no pueda llevar luces antiniebla. No está obligado a llevarlas, pero sí que puede llevarlas. De hecho, vamos a ver qué luces debe o puede llevar una motocicleta. Bueno, pues de forma obligatoria debe llevar luz de posición, luz de cruce o corto alcance, luz de carretera o largo alcance, luz de matrícula posterior, recordad que una motocicleta solo lleva matrícula atrás y luz de frenado. ¿Qué luces puede llevar? Es decir, no está obligado a llevarlas, pero si queremos la podemos instalar. Pues las antinieblas, tanto la trasera como la delantera y la señal de emergencia. En un descenso prolongado con placas de hielo, ¿cuál es la forma más segura de circular? Con marchas cortas para frenar lo menos posible, con marchas largas para que las ruedas motrices se adhieran bien al suelo, con el freno de mano especialmente en curvas. Respuesta correcta, A. Con marchas cortas para tener que frenar lo menos posible. Vamos a explicarlo. Bueno, esto nos trae un poco de cabeza. ¿Cuándo utilizo marchas cortas o las más cortas posible? ¿O cuándo utilizo marchas largas o la más larga posible? Bueno, pues marchas cortas solamente voy a utilizar cuando necesite que el coche haga freno motor, es decir, pues en pendientes descendentes prolongadas. En el resto de situaciones, la respuesta correcta va a ser circular con marchas largas o la marcha más larga posible o compatible. Es decir, en circunstancias de baja adherencia, donde una marcha corta tiene mucha fuerza y el coche puede patinar. También, cuando quiero hacer una conducción eficiente o económica, es decir, en general, siempre, podríamos decir que siempre hay que circular en marchas largas o la más larga posible. Y cuando vayamos por una rampa ascendente, también circularemos con la relación de marcha más larga posible. Si arrastra o empuja su ciclomotor por vía interurbana, ¿por dónde circulará? Por el arcen de la izquierda, si lo hay. Por la calzada, ya que al no ser peatón no puede ir por el arcen, o por el arcen de la derecha, si lo hay. Correcta la C. Por el arcen de la derecha, si lo hay. Ojo con esto porque lo vamos a explicar. Porque un peatón, alguien que empuja un ciclomotor o una bicicleta, sí que se considera peatón. Por lo tanto, no es correcta la B. Si yo arrastro o empujo una bicicleta o un ciclomotor, me considero peatón. Ojo porque si empujo o arrastro una motocicleta, entonces ya me considero conductor. ¿Por qué? Pues porque lo dice la ley. Bueno, normalmente dice la ley que un peatón en vía interurbana debe ir por la izquierda. Por el arcen de la izquierda se lo hubiera, y si no hay arcen, pues por la parte izquierda de la calzada. ¿Para qué? Pues para poder ver los vehículos que vengan de frente. Pero hay otro tipo de peatones o usuarios que deben ir en vía interurbana por la derecha. Y son los peatones que empujen o arrastren un ciclo o ciclomotor de dos ruedas, carros de mano o aparatos similares. Todo grupo de peatones dirigidos por una persona o que formen un cortejo. O los impedidos que se desplacen en silla de rueda. Estos tres tipos de peatones en vía interurbana deben ir por la derecha. Por el arcen de la derecha si lo hubiera. Y si no hay arcen, pues por el borde derecho de la calzada. Y además, todos estos usuarios de aquí, del cuadro de la derecha, deben obedecer las indicaciones para vehículos. Es decir, si hay un semáforo, pues rojo tendría que pararme. ¿El alumbrado de su vehículo forma parte de algún sistema de seguridad? ¿Sólo las luces de emergencia? ¿Si es un sistema de seguridad pasiva? ¿Si es un sistema de seguridad activa? Respuesta correcta, C. El alumbrado, las luces, forma parte de la seguridad activa. Vamos a repasarlo. Bueno, ya sabéis que tengo seguridad activa, que son esos elementos del vehículo que intentan evitar que se produzca el accidente. Podríamos decir también que intervienen antes del accidente. Y elementos de seguridad pasiva, que son elementos que intervienen una vez que hemos sufrido el accidente. Y que su función es minimizar las consecuencias o evitar daños o lesiones. ¿Qué son elementos de seguridad activa? Pues las luces, el alumbrado. Yo pongo las luces cuando se hace de noche para poder ver la carretera y no chocar. Los frenos, otro elemento de seguridad activa. Yo freno cuando veo una circunstancia de peligro y evito el atropello. La dirección, el sistema de dirección que dirigimos el coche. Incluso podríamos pegar un volantazo en un momento determinado para evitar un accidente. Las ruedas, que es el elemento más importante del vehículo que nos mantiene pegado al suelo. La suspensión, el parabrisas y en general todos los cristales o espejos que lleva mi vehículo. Que me ofrecen una visibilidad efectiva para yo poder ver por dónde voy circulando y evitar el accidente. Ahí está la clave, para evitar el accidente. ¿Seguridad pasiva? Pues la carrocería que me protege en caso de accidente. El reposacabezas, que evita el latigazo cervical y lesiones en las cervicales. El cinturón de seguridad, que evita que me salga fuera del coche o que pueda impactar con algún elemento. El casco y la indumentaria del motorista, si hablamos en caso de motocicletas o ciclomotores. Y el airbag. Pues todos estos son elementos de seguridad pasiva porque una vez que se ha producido el accidente, minimizan o evitan las lesiones. Si un agente le solicita su permiso de conducción, ¿en qué medio puede mostrarlo? Tanto en documento físico como en formato digital a través de la aplicación MiDGT. Solo con documento físico, solo en formato digital. Bueno, facilita, ¿verdad? Ya sabéis que en España hace años que entró en vigor esta aplicación de MiDGT. Y que ahí aparece mi permiso de conducir cuando aprobéis. Incluso los vehículos que tenga mi nombre con su permiso de circulación y su información técnica. Y que en España es válido que justifiquemos ante un control de policía o de guardia civil. Estos documentos, sobre todo el permiso de conducción, a través de estas aplicaciones. ¿El vehículo azul está bien situado para hacer un cambio de sentido? Sí, es el lugar adecuado para hacerlo. Sí, porque lo puede hacer de un solo giro. No, debe salir de la calzada por el lado derecho. Respuesta correcta, C. No está bien situado. Debe salir de la calzada por el lado derecho. ¿Por qué? Lo primero, la vía es una vía un poquito estrecha. No podría hacer el giro de una maniobra. Pero importante, está obstaculizando a todos estos vehículos que vienen por detrás. Y eso no está permitido para hacer un cambio de sentido. Entonces, deberá salir de la calzada o de la vía, si es necesario, y esperar a que las condiciones y circunstancias sean las apropiadas para hacer ese cambio de sentido. Si es necesario avisar a un ciclista con señales acústicas, ¿cómo debe hacerse? ¿Está prohibido hacer señales acústicas a un ciclista a una distancia considerable para evitar que se asuste lo más cerca posible del ciclista para asegurarnos que las escucha? Facilita también, ¿verdad? La B. A una distancia considerable, prudencial, para evitar que se asuste. No es correcta la A porque ya vimos que, por ejemplo, en poblado, hacer señales acústicas sí que está permitido, por ejemplo, para evitar un accidente. ¿Puede un motorista circular llevando el teléfono móvil entre la cara y el casco? Sí, ¿se considera un dispositivo homologado? Sí, ¿en detenciones y semáforos en rojo? No. Respuesta correcta, la C. No podemos ir, en un caso de llevar casco, en una motocicleta, el móvil metido entre el casco y la cara. Bueno, ya sabéis que la única forma que tengo de utilizar el móvil conduciendo, como conductor, es con el famoso manos libres. Pero sí que hay una excepción que entró en vigor hace muy poquito que dice que se permite la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco de protección de conductores de motocicletas o ciclomotores con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecten a la seguridad en la conducción. Esta sería una excepción. Pero eso de llevar el móvil entre la cara y el casco no es esta excepción y estaría prohibido. ¿Puede instalar en su turismo vidrios tintados o coloreados? Sí, si están homologados. No, está prohibido. Sí, si la visibilidad no se ve reducida. Correcta respuesta A. Si puedo poner vidrios tintados o coloreados, si están homologados, certificados, con un documento que así lo diga. Además, deberé llevar mi vehículo a pasar una ITV extraordinaria en el plazo de 15 días. E importante que sepáis que estos vidrios tintados o coloreados solo se pueden instalar en los cristales traseros. Y al decir traseros, nos referimos a los de la parte trasera, es decir, tanto al trasero central como a los traseros posteriores. ¿Cuándo puede adelantar por la derecha en carretera? Cuando la calzada tiene más de dos carriles en el mismo sentido. Cuando el vehículo que va a adelantar vaya a girar a la izquierda y haya espacio suficiente. O cuando esté libre el carril de la derecha. Respuesta correcta B. Cuando el vehículo que vayamos a adelantar vaya a girar a la izquierda, lo haya señalizado y advertido de manera correcta y siempre que haya espacio suficiente y no pongamos a nadie en peligro. Bueno, ya sabéis que como norma general se adelantará por la izquierda. Pero hay tres excepciones donde puedo adelantar por la derecha. Una, cuando el vehículo que vayamos a adelantar está indicando su propósito de girar a la izquierda o parar en ese lado. Esta es la excepción que hace referencia a nuestra pregunta. Y como veis, aquí no dicen ni si tiene que ser vía urbana o vía interurbana. Con lo cual, correctísima la respuesta, que sí que podremos adelantar por la derecha si hay espacio suficiente y sin poner nadie en peligro si el vehículo al que voy a adelantar va a girar a la izquierda. Otra excepción, pues en vías con circulación en ambos sentidos a los tranvías que marchen por la zona central. Y no penséis que es que yo voy por el centro y adelanto por la derecha al tranvía. Eso no es necesario. Simplemente, si yo voy circulando por este carril de la derecha y sobrepaso a otro vehículo que va en marcha, en este caso al tranvía que va por el centro, eso ya se considera adelantamiento. Y una última excepción importante, solamente en poblado. Sí hay al menos dos carriles para el mismo sentido y además delimitados por marcas longitudinales. Ahí sí que podré adelantar por la derecha. Y ojo porque esta excepción de en poblado no se aplica a autopistas o autovías urbanas, donde solamente podré adelantar por la izquierda. ¿Puede utilizar un carril bus para hacer un cambio de dirección a la derecha? Sí, aunque la línea sea continua siempre que ceda el paso a los autobuses. No, solo puedo utilizarlo para adelantar y cambiar el sentido de la marcha. O sí, si la línea longitudinal es discontinua. Respuesta correcta, la C. Un carril bus o taxi bus, si hay línea discontinua, sí que la puedo utilizar solamente para hacer dos maniobras. Una, cambiar de dirección, aquí la clave, y otra, incorporarme a la circulación. Y eso sí, siempre, siempre, siempre cediendo el paso a los autobuses o taxis que puedan circular por este carril. Bueno, y como siempre me gusta poneros el texto íntegro que dice el reglamento. Dice que en un carril bus o taxi donde la línea sea discontinua, podremos utilizar este carril exclusivamente para realizar alguna maniobra que no sea la de parar, ni estacionar, ni cambiar el sentido de la marcha, ni adelantar. ¿Qué maniobras nos quedan entonces? Pues un cambio de dirección o una incorporación a la circulación. Eso sí, siempre dejando preferencia, dejando pasar los autobuses o taxis que circulen por dicho carril. ¿Qué indica la señal de balizamiento? Luz roja fija que se observa en la fotografía. Calzada totalmente cerrada al tránsito. Prohíbe el paso e informa, además, sobre el sentido de la circulación. Prohíbe el paso a través de la línea imaginaria que las une. Respuesta correcta. A. Calzada totalmente cerrada al tránsito. Luz roja fija de balizamiento. Ojo porque la B, esta señal de balizamiento que prohíbe el paso e informa, además, sobre el sentido de la circulación, sería el panel direccional provisional. Y la C, esto de una señal de balizamiento que prohíbe el paso a través de la línea imaginaria que las une, hace referencia a las banderitas, conos o luces amarillas fijas o intermitentes. Ya sabéis que la línea imaginaria que las une no se puede rebasar. Si hablamos de luz roja fija, entonces hablamos de calzada totalmente cerrada al tránsito. Cuando pisa a fondo el pedal de embrague de su vehículo, diremos que el motor se encuentra acoplado a la caja de velocidades, desembragado o embragado. Respuesta correcta. La B. Desembragado. Y bueno, sin entrar mucho en mecánica, cuando yo piso a fondo el pedal del embrague, lo que hago es desacoplar la caja de velocidades al motor, con lo cual no es respuesta correcta la A. Bueno chicos, regla anemotécnica. Perdonadme por favor, quien se ofenda o sobre todo a las chicas, pero así me lo enseñaron a mí. Cuando yo piso el pedal de embrague a fondo, es decir, el embrague baja, el motor está desembragado. Y si yo levanto el pie del embrague, el embrague se encuentra embragado. Regla anemotécnica, repito, perdonadme. Si yo me bajo las bragas, desembrago. Y si yo me subo las bragas, embrago. Repito, un poco pedrestre esta regla anemotécnica, pero creerme que funciona. ¿Qué indica la señal? Estacionamiento prohibido en vado. Zona de estacionamiento limitado. Estacionamiento prohibido. Ojo con esta señal, respuesta correcta, la B. Zona de estacionamiento limitado. Es decir, esta señal vertical me informa de que ahí comienza la famosa zona azul donde tengo que indicar el tiempo que voy a estar estacionado mediante un ticket. La clave de esta foto, de esta pregunta, es que la señal de prohibido estacionar está enmarcada por un cuadradito con los vértices redondeados. Ojo con este detalle que esta pregunta la falla casi todo el mundo. Recordar, esto de estacionamiento en vado sería esta señal, es decir, la respuesta A haría referencia a esta señal y la respuesta C, simplemente estacionamiento prohibido, es esta señal de prohibido estacionar, pero aquí no aparece este famoso marco que envuelve a nuestra señal. Venga, vamos con la última. Muy fácil, una motocicleta puede circular sin tubo de escape. No, porque se rompe el motor. Sí, cuando la motocicleta es deportiva o no. Está prohibido, excepto si la motocicleta es eléctrica. Fácil, ¿verdad? Como norma general, una motocicleta, un ciclomotor, cualquier vehículo de motor, debe tener tubo de escape para no contaminar y para no hacer ruido. Pero hay una excepción, si hablamos de motocicletas eléctricas, bueno, pues una motocicleta con motor eléctrico no va a expulsar ningún tipo de humo, no va a contaminar y va a hacer muy poquito ruido. Con lo cual sería una excepción en la que sí que esta motocicleta eléctrica no haría falta que lleve tubo de escape. Bueno, chicos, hasta aquí las 15 preguntas que hemos considerado más interesantes, más novedosas, más importantes. No olvidéis suscribiros al canal y todos los meses iremos subiendo las preguntas que consideramos más interesantes en los exámenes oficiales de tráfico para el teórico del premiso B. Nos vemos en el próximo video.